Vamos a ver cómo funcionan las valoraciones endicales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño recordatorio del proceso enfermero. Recordar que empieza con la valoración, a continuación diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Vamos a centrarnos en el primer paso, que es la valoración. Si tenemos cualquier tipo de valoración, en este caso vemos la valoración de heridas, lo que tenemos que hacer es rellenarla y detectar los signos de síntomas que tiene, en este caso, esta herida en el paciente. Hemos marcado, por ejemplo, en el campo de que el exudador es ceroso. Pues bien, TICARE asemeja o igual a lo que es un signo de síntomas en cualquier valoración a un indicador NOC. Los indicadores NOC, como sabéis, se miden con una escala Likert, donde va del 1 al 5, donde el valor 1 es el que se encuentra más comprometido y el 5 es el que se encuentra menos comprometido. Por lo tanto, el indicador NOC es la puerta de entrada y salida en el sistema, ya que es el que nos va a generar la entrada en el plan de cuidado del paciente. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Si tenemos en una valoración un check que nos indica que tiene alterado cualquier clínica, por ejemplo, en este caso la herida, hemos dicho que tiene su dado ceroso, este check, a su vez, va a hacer que entre en el sistema el indicador NOC correspondiente con un valor en su escala de 1. Este indicador va a generar hacia arriba, se va a colgar de lo que es su NOC o resultado, y a su vez su resultado va a generar lo que es el diagnóstico enfermero. ¿Y qué ocurre? Que para abajo también va a crear. ¿Qué va a crear hacia abajo? Va a crear la intervención de enfermería a realizar un problema que lo va a detectar, lo que es el diagnóstico enfermero. Vamos a intentar solucionarlo a través de una intervención de enfermería y cómo medimos el resultado a través de sus indicadores, que se miden en una escala Likert del 1 al 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!